Música Bueno, antes de nada, antes de terminar A ver, Arcano Ven aquí, Guille, ven aquí Ven aquí Ruido para Arcano, por favor, ruido Ruido, ruido, ruido ¿Qué pasa? ¿Tú te crees que yo iba a dejar que te fueras así, sin más? ¿Estás tonto o qué? Chavales, vamos a guardar silencio Vamos a ponerte una cosilla Bajadme las luces, por favor, antes de irnos Silencio, por favor, vamos a ver una cosa Yo me voy, lo voy a dejar ahí Mira, 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 chicos Mirad atentamente Si lo ponéis ya, sería increíble Ya se sería ¡Ay, Arcano! Se celebrará un show de improvisación aquí mismo Somos cuatro MCs, hacemos rap Y vamos a improvisar unas rimas Con las palabras que vosotros nos digáis Bueno, Guillermo ¿Quién nos iba a decir que íbamos a ver tu última batalla? Pero bueno, como lo estamos viviendo Yo creo que lo mejor sería Echar la vista atrás Desde muy pequeño Arcano Demostró el gran nivel que tenían las batallas En 2008, con solo 14 años Participó en el Hipnótic En el cual quedó subcampeón de España No lo sé porque desde aquella primera vez que te vi En el Hipnótic En Barcelona, tío Con 15 años llegas Nos pasas la mano por delante a todos Te llevas el premio calentito para tu casa Y el niño delicante se lo lleva Y desde entonces, tío Todo para arriba Has hecho muchísimo Por el Hip Hop Más de lo que muchos desearían Con ese mensaje tan positivo Y de la manera que lo explicas en los medios Haces que esta mierda funcione Y se nos tome en serio, tío Donde Arcano hizo explotar su talento Fue en la batalla de los gallos de 2009 Quedó tercero en su regional de Alicante Y se clasificó para la nacional de Madrid En la cual quedó campeón con solo 15 años El campeón más joven de la historia de la competición Arcano siguió activo los siguientes años Pero ya fue en 2014 Donde regresó por todo lo alto Volvió a la batalla de los gallos Protagonizando una regional prácticamente perfecta Y cómo olvidar ese batallón contra Kensuke En 2014 no nos dejaban salir al backstage Al resto de participantes Así que yo no había visto ninguna de las rondas anteriores de Arcano Y cuando me tocó contra él Hice el minuto primero mío Y dije, joder, lo he hecho muy bien Creo que voy a ganar Y de repente me encontré cara a cara Con la sorpresa que no me esperaba Me llama Chicote por las razones siguientes El premio no son entradas para el Expo Comic Se me vino el mundo encima ¿Ese chico no baja el nivel nunca o qué pasa aquí? En 2015 Arcano demostró Que estaba muy vinculado a nuestra cultura Haciendo la primera gira de freestyle Llamada la Gota Tour Recorría distintas ciudades de España Con distintos invitados Y además volvió a apuntarse a la batalla de los gallos Ganando esta vez en Mallorca Y con un papel memorable Recuerdo que era mi primera participación En una Red Bull Que era la Red Bull de Mallorca Y que yo estaba ahí Todo ilusionado A punto de ver la final de Arcano contra Barón Y de golpe miro a Arcano Y veo que lleva como un pantalón naranja O algo así Y yo digo Coño No estaba llevando esto ¿Se ha cambiado el backstage o qué ha hecho? Veo que se levanta Se lo tira para arriba Y se pone un disfraz de león Me quedé obviamente flipando Como todos los que estábamos allí Y nada Es uno de estos momentos de Arcano Que por eso la diferencia del resto Uno de esos momentos mágicos Que marcó la historia Y vaya En el momento Nos quedamos todos locos Obviamente Volvió una vez más A la final nacional De esta competición Y además le tocaba en casa Fue una final nacional memorable En la que quedó campeón Pero eso sí Tuvo unos batallones increíbles Con Blon Con el equipo Y finalmente con Ante ¿Qué pasó familia? Aquí Ante 120 Este mensaje va para mi bro Arcano Que según me están comentando Deja al menos temporalmente El mundo del freestyle El panorama español bro Del hip hop Te debe la vida Yo y todo el panorama hispanohablante Sabemos que gracias a ti Esto se ha hecho grande Así que Tienes todo mi respeto Y todo mi apoyo Para todos los futuros proyectos En los que te involucres Hermano Un fuerte beso Luego llegó a la final internacional En la que hubo batallones Contra The Toke Contra Asesino Contra Tron Crowley Y fue campeón del mundo Como no recordar El famoso beso O el doble enfrentamiento Contra Asesino ¿Qué onda Arcano? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Un gustazo saludarte Y un gustazo Mandarte este video Como agradecimiento A todo lo que le has dado A esta cultura del freestyle Como decirte Que ha sido un honor Competir contigo Las veces que nos hemos enfrentado Hasta las veces Que me has ganado También ha sido un honor Y felicidades Por aquel campeonato Que lograste Aquel 2015 Y nada Quiero mandarte un abrazo Y desearte mucha suerte En lo que En lo que vayas a hacer Próximamente En todos tus proyectos Y seguro que te vamos A volver a ver por aquí Porque las batallas Llaman Para mí estaba ganando A todos Claramente Y estaba perdiendo Los papeles Porque estaba diciendo El hip hop Está siendo muy injusto Y va a ser injusto Si Guillermo no Si Guillermo no gana hoy Y si volviera atrás En el tiempo Volvería a votar Lo mismo que voté No me arrepiento Independientemente De todo lo que me haya comido Ese día México cambió Y vimos un campeón De verdad Ya en 2016 Arcano volvió a estar En la Internacional Por tercera vez Y se volvió a clasificar Para la siguiente Este año sacó Su primer libro Asalto al vacío En el que nos contaba Un poco su historia En el mundo del freestyle Y además Batió el récord Guinness A ser la persona Que más tiempo seguido Ha improvisado En la Puerta del Sol Hay un montón De invitados Especiales Bueno Guillermo He encontrado un momento Para decirte esto Bueno Lo hago en el ascensor Porque yo soy así Ya lo sabes Fue para mí un honor Poder estar contigo En ese récord mundial De 24 horas Siento lo de la mesa Si lo recuerdas Que te tiran la mesa Pero no te quería boicotear Pero así fue Y al final conseguiste el récord Así que fue para mí un orgullo Te conozco desde hace muchos años Y gracias por todo Lo que has aportado en mi vida Te quiero hermano Tuvo sus primeros camiones En la televisión Así como Ilustres Ignorantes Vodafone You Y Leitmotiv En el año 2017 Una vez más Competía en la Internacional Tras quedar tercero En el año anterior Hizo una batalla de exhibición En la BDM de Murcia Contra piezas Una batalla histórica Y nacía La Freestyle Master Series En la primera liga profesional Donde fue seleccionado Y tras nueve jornadas muy intensas Se mantenía para un año más Bueno El beso con Arcano Yo creo que fue un acto de revolución Y un canto a la igualdad Y a la libertad Estoy muy contento Haber sido partícipe De ese momento histórico Para el Freestyle Y ya sabes Guille Que si volviéramos a batallar hoy Te volvería a besar Además saca su primer disco profesional Violuministencia Un año muy completo en su carrera En 2018 Seguía vinculado al mundo del Freestyle Volvió a participar En la Internacional De la Batalla de los Gallos Y además la segunda temporada De Freestyle Master ¿Cómo definir a Guillermito En 10 segundos? Pues Guillermo es magia Optimismo Y cambio De verdad Muchas gracias Por haber hecho Todo lo que has hecho Por nuestro arte Te queremos Si tuviese que definir Con una palabra Arcano Sería Freestyle Para mí Arcano Es la espaladura ante la guerra Y la calma que aporta al hogar Arcano Si tuviese que definirte Con una palabra Sería magia ¿Por qué has tenido la magia De hacer que millones de personas Amen el Freestyle? ¿Por qué has tenido la magia De hacer que este chico Que ahora mismo está hablando a cámara Dejase atrás sus miedos Y se subiese a un escenario? ¿Y por qué has tenido la magia De hacer que todos los que estamos aquí Podamos vivir a día de hoy De lo que nos gusta? Muchas gracias Guillermo Es una persona que dice Vamos a llegar hasta Lo más alto de la montaña Y una vez que está arriba Dice Aún queda camino Y lo digo porque estoy en la cima del Pagasar Y la última vez que subí Hijo contra hijo Así que Hacia arriba siempre Me han pedido que defina Arcano En una palabra Pero yo creo Que Arcano Ya es una palabra definitoria En sí misma Es que Arcano Solo puede ser Arcano Así que Muchas gracias Por todo lo que nos has dado De uno de los principales motores De estas puertas Que es el freestyle Esta puerta giratoria Donde parece que sales Pero vuelves a entrar O esa es mi esperanza contigo En que vuelvas a entrar Te vamos a echar de menos Hijo de puta Así que Vuelve pronto El Arcano Para mi es campeón Es auténtico Y es una leyenda Solo espero seguir viéndote Porque eres lo más real del freestyle Si hubiese que utilizar una palabra Para definir a Arcano y a Guillermo Al mismo tiempo Sería calidad Por la calidad como freestyler Que nos ofrece Arcano Y la calidad humana Que nos ofrece Guille Siempre vas a brillar por encima de todos hermano Gracias por ser como eres Hola Arcano Bueno que tal Aquí soy Pedro Yacier de Urban Roosters Y queríamos agradecerte Por siempre haber apoyado a nosotros Desde el principio Del primer vídeo que grabamos contigo Para la sesión de 100% Freestyle Las activaciones que hicimos en el matadero Muchísimas gracias Por haber estado ahí siempre Es más No sé si lo recordarás Pero la primera camiseta Que hicimos en la historia de Urban Roosters La tienes tú El Arcano Piezas Que a mi me parece que fue una batalla épica O incluso el sumarte al proyecto FMS Cuando ya tenías una carrera totalmente consagrada Que fuiste la primera persona en apoyarnos Y en luchar por ese sueño Que a día de hoy ya es una realidad Así que de verdad Muchísimas gracias de parte de todo el equipo de Urban Roosters Y yo creo que del mundo del freestyle en general Y hoy, 2019 Arcano anuncia la retirada de las batallas No sin antes Tener un último enfrentamiento histórico contra Chuty Bueno, para mí la verdad Que es un honor y una putada a la vez Que la última batalla de Arcano sea contra mí Porque se le va a echar de menos Pero es algo que no puedo pensar Espero estar lo más inspirado posible Para darle la batalla Que creo que se merece una leyenda como Arcano En su último día Y estoy seguro de que le va a ir todo increíble Así que nada Te echaremos de menos Pero creemos en ti Así que dale duro Bueno, bueno Vamos a ir cortando Porque podríamos hacer un vídeo de horas Y aún así solo contaríamos una pequeña parte De todo lo que has hecho Yo me voy a tomar la confianza De hablar en nombre de todos Y personalmente Como pequeña parte de tu historia Para Una vez más en nombre de todos Desearte toda la suerte del mundo Desearte que te vaya genial Y una vez más En nombre de todos Lo único que podremos decirte es Gracias Y así estamos Arcano Simplemente Arcano improvisa Manos arriba Bienvenidos a mi misa Me ilumina la cámara Pero más esa sonrisa Bueno, ¿cómo va? Es ARK Por eso siempre estamos en la puta casa Vengo para jugar mi baza Porque ARK Siempre trae ARK Muchísimas gracias Un fuerte aplauso para Arcano Por favor ARK 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 ¡Arquero! ¡Arquero! ¡Villermo! 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 Muchísimas gracias. Bueno, es... ¡Arquero! ¡Arquero! Es muy complicado hacer ahora un discurso o decir algo que resuma todo esto. Lo primero, obviamente, muchísimas gracias a todos. De verdad, a todos vosotros y a vosotros por el apoyo, muchísimas gracias, en serio. O sea, es que... Cuando empezamos con esto del freestyle, cuando empezamos con las batallas, Chemi puede dar fe de esto, Skone, éramos los repudiados del rap. O sea, el resto de la comunidad del rap nos veía como los niñatos que se subían a un escenario solo a decir... ¡Me folla tu madre! ¡Pues me folla tu novia! Y que solo estábamos haciendo cosas que denigraban a la cultura del hip hop. Era el momento en el que hacíamos batallas, Inver lo sabe, para 100 personas de público, como muchos. Momentos, Capo lo sabe, en los que nos cruzábamos España, íbamos todos para una batalla en la que había 100 euros de premio y la compartíamos entre todos. En ese momento, muchos usaban únicamente las batallas para darse a conocer y entonces sacar sus temas y olvidarse, y lo que es peor, renegar de lo que han sido toda su vida, que es freestyler. Y esto es algo de lo que yo no voy a renegar en mi puta vida. Yo me he criado haciendo batallas. Yo me conectaba con mis amigos por streaming para ver la final nacional que ganó piezas en 2008 y comentábamos y decíamos, pero yo creo que Brock no se las prepara. O yo creo que sí. Y he estado siguiendo esto toda mi vida. Mi sueño era estar aquí. Mi sueño era poder vivir de esto. Mi sueño era, joder, que hubieran miles de personas ahora viendo lo que hacemos. Y lo hemos conseguido. Quiero dedicárselo a gente como Skone, a gente como Invert, a gente como Soen, a gente como Ude, gente que no se bajó del barco, gente que le echó huevos, gente que dijo, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer, aunque nos repudien, aunque esto no dé dinero, aunque no venga ni Dios, seguimos yendo a los parques, seguimos haciendo batallas, seguimos haciendo iniciativas, seguimos llevando el freestyle a todos los putos sitios. Sea un parque, sea una televisión, sea donde sea, pero los seguimos llevando con orgullo porque somos freestyle. Y de verdad, la gente me pregunta, coño, ¿cómo te deja las batallas ahora? Que están en su mejor momento. Que es cuando más expandido está todo, cuando más gente viene, incluso, esto es algo que es relevante, cuanto más dinero da. Pues, porque sintiéndolo mucho, ahora mismo, yo no disfruto de hacer una batalla. O sea, no es cuestión ni de estar en un momento de la carrera o en otro. Yo siempre he dicho que voy a hacer lo que disfrute en cada momento. En este momento personal, yo no disfruto tanto en subir a un escenario a partirme la cara con otra persona. Esto significa que, primero, que vaya a dejar las batallas de lado y una puta mierda. Yo voy a seguir apoyando a las batallas. Voy a seguir viniendo de juez. Voy a seguir aportando ideas, compartiendo vídeos y, sobre todo, respetando a estos cabrones que tienen un ingenio que yo, de momento, no puedo llegar a esto, así que fortísimo ruido para ellos, por favor. Es increíble. Por otro lado, no pienso dejar el freestyle. Freestyle es mi vida. O sea, no solo a la hora de rimar, sino a la hora de vivir. Yo intento que cada día sea diferente. Yo intento improvisar cada puto día y esto lo voy a seguir llevando en mis shows y en lo que soy como persona. Así que el freestyle va a seguir presente en mí. Y, joder, muchísimas gracias porque habéis hecho que yo pueda cumplir mis sueños, que todos podamos cumplir nuestros sueños y, de verdad, que sois increíbles. Quiero que todo el mundo grite ¡VIVA EL FREESTYLE! ¡VIVA EL FREESTYLE! ¡VIVA EL FREESTYLE! ¡VIVA LAS BATALLAS! 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 ¡Y hasta siempre!